Para evitar contactos con cocodrilos y humanos, la Asociación SS Cocodrilo en Nayarit colocó letreros precautorios en el municipio de Bahía de Banderas, sin embargo, estos han sido vandalizados, según dio a conocer Armando Andrade, presidente de este organismo. En días pasados se colocaron tres letreros preventivos sobre la presencia de cocodrilos en lo que es el canal pluvial que atraviesa Valle Dorado y los fraccionamientos ahí alrededor de ese núcleo de población. Nos dimos a la tarea de colocar estos tres letreros preventivos que nos facilitaron los del ayuntamiento de Bahía de Banderas por medio del área de medio ambiente. Entonces, es un esfuerzo coordinado entre todos y pues es también de repente lamentable que vandalicen estos letreros. Y el día de hoy por ahí hicimos un recorrido en una parte ahí de Valle Dorado y nos percatamos de que un letrero ya fue vandalizado. Y es que la instalación de estos letreros es para evitar que las personas se expongan y expongan también a los cocodrilos, pues a pesar de toda creencia, el humano es el que ha irrumpido en el hábitat de los cocodrilos y no estos en las zonas ocupadas por las personas. Entonces es por ello que es una zona de tránsito de cocodrilos en este caso de manera permanente y la necesidad de poner letreros es a que en ocasiones la población hace reportes de que hay cocodrilos en esos canales y una solución lógica sería estar removiendo los cocodrilos, pero no es una solución muy viable ya que pues estos espacios representan el hábitat de estos animales y antes pensar en moverlos es educar a la población civil de que pues los cocodrilos ahí van a estar y que más bien eviten ingresar al área de los canales, que obviamente cuiden a sus mascotas, que no ingresen tampoco al agua, no estarlos alimentando, no agredirlos y respetar los señalamientos. Y obviamente pues que ninguna persona pues tampoco ingrese al agua porque pues como bien lo señalamos es el hábitat de cocodrilos. El presidente de SS Cocodrilos hace un llamado a respetar los señalamientos y respetar también las demarcaciones para evitar posibles accidentes además de evitar seguir devastando el hábitat de los cocodrilos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.